Este ganado, pero si eres desistente, quieres buscarte un problema Los formatos de la batalla lo volvieron más débil Tenemos a uno que todavía juega a Tetris A uno que con pájaro azul se vuelve más crazy Mierda, las batallas no pueden ser más criminal Si no te pudo, yo te mato de mercena Ayer fui al sur y te maté en tu condena Mira, soy el que tengo mares, ya es una buena O te mato de mi corte y también en la tope de escena ¿Eso es azul? Si yo no lo he notado Dame una pregunta, ¿a este mal la has encontrado? ¿Sabes lo que pasa? No es que sea un buen free Si nos queremos abrir, no es por lo que los han censurado Estos malos vienen a batallar y me llega loco Dicen que vienen a batallar y me paso el loco Tú sabes que en esto yo los toco A batallar, yo les gano como un loco Yo te pregunto si en el sur